Nacimos de un poco así que me adece Por todo, con mi fácil de entender Y atrevemos a cierto mundo feliz Yo soy la de la de la ropa de la escaroy Nacimos de un poco así que me adece Y yo soy la de la de la de la escaroy Y yo soy la de la de la escaroy Señoras y morenas, somos la de la escaroy Con eso yo soy la de la escaroy Nacimos de un poco así que me adece Y yo soy la de la escaroy 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 ¡Gracias! ¡Gracias!